¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí el Ford comentando un nuevo vídeo en el canal y si chavales tenéis aquí un nuevo vídeo porque me habéis masacrado las redes sociales de que queréis más vídeos a lo largo del día pero yo os pongo una conclusión chavales os pongo una conclusión ahora que acabamos de empezar el vídeo y podéis verlo todos porque al final llega el final del vídeo a lo mejor lo han visto 15 personas o 20 personas de las 90 que a lo mejor lo empiezan, no lo sé un porcentaje bastante bajo chavales, llevo ahora mismo son espérate que os lo diga mmm... son las 7 menos cuarto de la tarde vale y os pongo una situación llevo grabando desde las 4 de la tarde y diréis, ¿verdad? ¿por qué lleva grabando desde las 4 de la tarde? este vídeo diréis, ¿verdad? ¿verdad? ¿todavía no ha ganado? ya no sé que no ha ganado pero vamos eeeh... sinceramente yo chavales soy un chaval normal y corente que tengo también vida social pero claro a mí me gusta algo y es subir vídeos a YouTube entonces les digo joder macho, intentaré subir vídeos a YouTube claro pero luego está el típico problema chavales de que necesito todo vuestro apoyo porque hay días que me cancelo en cualquier momento aquí para intentar grabar y me cuesta la vida grabar porque hoy llevo 3 horas chavales 2 horas y 45 minutos exactos exactos y que ya se metaba hasta la lengua para poder grabar digo, pues aquí cofre, tío y que me va a tocar vamos vale ¿dónde vas? pichorro venga, a tu casa a tu casa es que, es que, es que se puede ser tan desgraciado la vida, tío no quiero que nadie me pille la altura por favor que nadie me pille la altura pasad de mí chavales pasad de mí y como digo chavales después de 2 horas y 45 minutos porque ya es que hasta me callo fijaros chavales yo normalmente intento no callarme en ninguna parte del vídeo pero claro ya estoy tan saturado por así decirlo intentando grabar 3 horas chavales para grabar un vídeo un vídeo una partida no me hay corriente que con que saque una partida no me hay corriente yo me di a gusto pero claro yo intento 3 horas chavales para que saque una buena partida entonces chavales no es por nada pero es que quiero ahí a tope que reventéis el botón de like chavales que todos los que no estéis suscritos os suscribáis al canal y que lo compartáis creo que es un mínimo de respeto vale, vamos a ver eh vale, yo hay un tío, ¿no? no sé allí hay un tío no sé si me ha visto me ha visto que no sé si hay más, tío me cago no me quedo quedado muy parado me ha visto no sé no sé si me ha visto no, tío vale creo que creo que sí me ha visto y no me gusta que me vea porque os lo voy a explicar básicamente tiene me pilla la altura me pilla la altura no, por favor no, por favor no me seas de esos tíos que me tocan mucho las pelotas porque yo no quiero yo soy muy buena gente, tío tú déjame en paz que ya verás como yo a ti te quiero déjame en paz me he tirado aquí sí, soy un ratito ahora mismo pero es que, chavales ya después de tantas horas que llevo intentando grabar obviamente voy a intentar hacerlo lo más posible ya que os voy a picar aquí voy a intentar ir por aquí no sé dónde está el tío mira, está allí está allí está allí lo sabemos ese tipo de esas que vaya a morir no lo sé no lo sé vale, viene otro se van a pelear esos dos seguramente seguramente se van a pelear no veas al otro, tío está ciego, eh vale, ya se lo ha visto ese también lleva a Skari yo no sé si a mí me va a dejar de ver o no a mí no me ha dejado de ver ¿eh, no? bueno ¿qué te pasa a ti, parque jurásico? ¿eh, parque jurásico? es que ahora cuando ya te metes un mochazo ya jode, eh jode, jode que te quites la partida cuando llevas una Skar cuando ya lo llevas todo porque me cago en tu prima, macho porque vamos casi me revienta la cara este tío, eh no voy a esperar a ver si el otro no tiene ni corre, corre tú póntelo todo póntelo todo cómételo perfecto vale tiene Skari tiene todo, tío es que me iba a irte, chavales fíjate me voy a ir poniéndome a lo menos que se ha quedado sin cohetazo pero vamos se llega a poner a tirarme cohetes tío creo que no tiene si tiene cohetes, tío es que lo peor de esto es que tiene cohetes, macho no, tampoco le quedaban muchos pero bueno o sea voy a coger esto voy a coger esto o sea, ya por una simple orjeción no sé ni lo que he dicho pero bueno voy a cogerlo o sea, ya por por ahora vamos a ver qué pasa o sea ya por que nadie se la coja porque vamos una Skar es una Skar y una Skar es mucho vale voy a irme por allí no sé ni a dónde la voy a soltar ¿para qué? las cosas como son vale, vamos a ver ¿cómo le ir? he puesto una trampa chavales justicamente aquí en esta casa así que aquí voy a dejar la Skar la voy a dejar ahí ni la voy a recargar porque vamos es tirar balas tontamente esta trampa es mía ¿no? sí es mía ¿no? sí la voy a dejar aquí es decir no aquí no voy a dejar aquí para el feliz cumpleaños si alguien ve la trampa y no se la come feliz cumpleaños pero me gustaría que se comieran mi trampa tío es decir es una Skar tío no estamos para tontería ¿sabes? no estamos para derrochar tampoco vamos con muy buen escudo que digamos pero bueno ahora para que venga alguno me meta un tiraco tío y me quite la cara que vamos que puede ser ¿sabes? que toda la suerte que llevo hoy para grabar puede ser seguro que me reviente seguro vale vamos y llevo sin buena escala ah bueno sí claro si en una de las partidas donde tengo una escala legendaria una marra parece claro como tengo tanta suerte como yo tengo tanta suerte de decir chavales tengo creo que tengo la mayor suerte en el mundo para grabar hoy que justamente caigo Franco legendario Skar legendaria las dos cosas las dos cosas en la misma casa y hostia y luego encima lleno de escudos mío lleno de escudos y viene un tío se pone tonto tío es decir casi me lo cargo con un poquito de vida y me revienta vamos que me ha directamente me ha metido un escopetazo básicamente y me ha reventado la cara que también llevaba yo escopeta ¿sabes? por si ya no pensabais que fuera chetado no y lo único que me faltaba chavales es llevar un bidón de plasma encima de la moscha tío que después me ha pasado ¿sabes? que me he puesto a grabar una partida y la partida en el cual caigo he caído justicamente aquí aquí caigo y para ser más exactos chavales he caído en esta casa aquí pues bueno también súper chetado con Skar legendario y todo legendario casi todo un bidón de plasma iba chetado de escudos es decir iba con 100 de escudos y 100 de vida pues bueno en la casa al lado había un tío paso por al lado del tío no me da cuenta que estaba ayer tío me ha metido un escopetazo en la cabeza y me ha reventado la cara 250 de vida me ha quedado vamos que veo la repetición y digo 250 de vida digo vaya digo no sé si el tío es tonto o tiene suerte o las dos cosas porque casi todos los tontos tienen suerte ¿sabes? y yo si tengo suerte mira hoy me gustaría ser tonto para tener suerte y grabar esta partida es decir vamos bien chetadillo no vamos mal ¿sabes qué no es malo? que ya le he agafado ya he dicho que vamos bien chetado es decir que vamos bastante bien para que venga un tío solamente un tío que venga más chetado que nosotros y me revinte la cara y decir Belford que negativo no si es que ya yo creo que este juego ya te puedes replantear cualquier cosa menos sea positivo vale vamos a ver perfecto si es que ya no sé ni dónde mirar tío porque claro mirando para los lados digo hostia si me encuentro alguien tío me pega un tiro y ya lo hemos liado me he saltado otro rato Belford tú no te rayes intenta hacerlo todo bien que quedan veinte personas hazlo todo bien si hubiese por aquí obviamente teniendo setenta y cinco setenta y seis pues no voy a cojar y voy a tomarme esto va va hay algo legendario no vale aquí cofre chavales aquí se llega es que ya me dedico a estrenar algo legendario sabes es decir no voy mal pero tampoco es que tengo que decir no voy mal sabes en el momento que diga no voy mal ya dos de estos perfecto escuchar me vuelvo hasta paranoico tío pensé que había escuchado a alguien tío y digo hostia me ha puesto hasta nervioso creo que la partida donde voy menos cheatado me pongo menos nervioso y cuando voy más cheatado no llevo franco y tampoco jugado mucho es que lo digo lo que toque la pelota corre ya no puedo nada perfecto joder macho tan poca suerte en la vida no se puede tener tío ya conmigo esto aquí me he cascado uno corre belfort corre cogele todas las cosas corre cogele todas las cosas macho porque es que ya es lo que nos queda tío que dice tío me vio ahora aquí tío oh es macho a ver a ver por tío 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 Era lo que no está aquí tío No es una iniciativa Joder Ya empezamos Empezamos con la suerte del tonto tío Porque vamos Hay gente que tiene mucha suerte tío Punto si tira para allá Corre ver el fort Y te construye A ver Tiene que venir un tío de ahí Justamente Vale Este tío El que tenemos enfrente Sabemos que tiene Me va a estar ayer tío Solo falta que me reviente tío Vale Este tío me ha salvado Bueno no sé si me ha salvado o no ¿Dónde vas chaval? ¿Dónde vas primo? Corre ver el fort ¿Cómo es? En serio En serio Tanta puerta Tanta puerta No por favor Por aquí nadie ¿Dónde están los tíos? No sé si Pero quedamos cuatro Aquí donde los vemos Quedamos cuatro No me gusta aparecer mucho Por allí Vale Yo estoy en punto Y para allá se cierra Es decir Ahí he visto al tío Hostia Que tiro como he llevado Uno Y dos Vale No sé dónde están Ese se ha pillado Quedamos tres personas Quedamos tres personas Y no sé dónde están los otros dos Vení a coger para acá Vení a coger materiales Vení a coger materiales Porque vamos ¿Dónde está el tío? Me ha disparado Bueno No sé qué Como caga Tampoco tengo franco Es que no sé dónde Le he hecho ¿Dónde están? No sé Algunos Están tontos De coger el dropeo Tío Que quedan tres personas Ninguna de las tres ¿Dónde están? Vamos a ver Es como decir Oye Gracias Ellos saben dónde Yo estoy Me acabo de construir Vale Tengo 600 de metal todavía ¿Sabéis lo que pasa? Que el metal es muy vulnerable Chavales Y esta partida Ay ¿Qué dices? Madre mía Tío Bueno chavales Voy a dejarlo por aquí Porque Después de tanto rato Es decir Después de intentar grabar Tantas partidas Pues me ha dado Muchísima rabia Tener que perder Pero bueno Llevo tres horas Grabando partidas Así que Me merezco un descanso ya Así que bueno Espero que os haya gustado Si lo queréis Suscribid y compartidlo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao